Los recientes años han significado un desafío para muchos hogares y muchos negocios en la zona. Hoy una empresa de carácter familiar enfrenta una de sus pruebas más fuertes. Y hoy Richard Aponte, propietario de la librería Agua Viva, nos cuenta parte de lo que está sucediendo. Gracias Richard por estar con nosotros, por compartir esta situación que ahora la vas a enfrentar con todos los televidentes que en este momento nos sintonizan. Y háblanos un poco de lo que ha sucedido con la librería Agua Viva y por la situación que en estos momentos están pasando. Ante todo Mayela, muchas gracias de verdad por la invitación a tu programa, que siempre le ha abierto las puertas a Agua Viva. Ha sido de tremenda bendición para este lugar. Y sí, en efecto, la librería ha estado funcionando por alrededor de unos nueve años en el área de Naples, sirviéndole a lugares como Bonita, Lehigh, Cape Coral, todo el suroeste de la Florida. Tratando de brindar todo lo que es el servicio en el asociamiento de lo que es la palabra de Dios. Es un lugar donde hay un alimento para cada familia a nivel espiritual. Y no ha sido la excepción, como hace unos dos años la librería fue atacada en la parte económica. Y nos hemos visto tan presionados que hemos estado al punto de cerrar este lugar. Y pues al revés, nosotros creemos con todo nuestro corazón que este lugar es un lugar que debe florecer en vez de cerrar, ya que ha traído mucha bendición a muchas familias en el suroeste de la Florida. ¿Cómo las personas pueden ayudar a que esto no suceda y a que la librería Agua Viva siga viva? Bueno, nosotros hemos tratado de tener como tres estrategias para estar en contacto con todas las personas. Número uno, tú sabes que hay mucha gente de nuestro pueblo inmigrante que no tienen tal vez acceso a un computador. Exactamente. Entonces nosotros cogemos el teléfono de cada persona que está entrando a la librería y cuando hacemos especiales les damos una llamada a cada persona dejándoles saber con anticipación del especial. Número dos, el Facebook. Nosotros estamos en Facebook también. Allí la gente que tenga acceso a esta red puede ver, conocer la librería, ver los salarios, ver cómo ordenar, cómo colocar órdenes para poder adquirir los productos de la librería. Y número tres, nosotros estamos usando lo que es el email. Cada persona que entra a la librería también le estamos pidiendo su dirección de correo electrónico para poder estar en contacto con ellos. ¿Cómo nos pueden ayudar? Yo sé que en el transcurso de este segmento se va a mostrar una cuenta bancaria, que es la cuenta bancaria de la librería. Nosotros estamos en este momento pidiendo un milagro. Estamos pidiendo que el pueblo inmigrante del suroeste de la Florida se una para que lugares como Agua Viva no cierre, sino que siga creciendo y siga ensanchando su territorio. Porque creemos que esto viene del corazón de Dios. Porque vemos cómo las familias en el suroeste de la Florida han venido siendo afectadas por la economía. Y Mayela, solo quiero compartirte que a veces nosotros recibimos no solo gente para comprar, sino gente que viene destruida. Quisiera mencionarte algo muy rápidamente que nos pasó la noche anterior. Llegó una mujer de Guatemala, entró sencillamente a ese lugar a comprar unos regalos. Y esta mujer rompió en llanto. Dijo, hace 50 días mandé mis regalos de Navidad para mi país, para mi esposo y para mi hijo. Y hace 41 días los ladrones entraron allá en Guatemala y mataron a mi esposo y mataron a mi hijo de 10 años. Y yo no sé qué hacer con mi vida. Nosotros en Agua Viva recibimos gente en estas condiciones. Y desearíamos que cada persona comprara, pero a veces lo que ellos necesitan es la palabra de Dios. Es decir, que no solamente en la librería Agua Viva ustedes pueden conseguir literatura motivacional, literatura cristiana, sino también esa mano amiga, esos consejos que tal vez necesitamos cuando estamos en una situación tan difícil como esta que acabas de describir. Sí, sí Mayela. Y nuestro deseo, como te estaba mencionando, es tener un lugar más amplio, porque realmente la locación en este momento es un poco apretada. Y tú sabes que a veces la gente llega con sus hijos. Gracias a Dios el pueblo inmigrante ha sido bendecido tremendamente con hijos. Y tienen dos, tres hijos y van a caminar por el sitio. Y queremos tener un sitio donde haya una cafetería, donde haya una pantalla gigante, donde la gente pueda llegar aunque sea leer un libro, a alimentarse espiritualmente, que es lo que necesita. Sin embargo, la emergencia de hoy es a obtener el dinero necesario para que no puedan cerrar la librería. Sí, en efecto. Gracias a Dios, nosotros hemos tocado las puertas de mucha gente en Naples. Hemos recibido algunas donaciones de algunas congregaciones y es lo que en este momento está manteniendo la librería viva. Pero yo, si me das el permiso en este momento, Mayela, le hago un llamado a estas personas que solo Dios sabe que están detrás de la pantalla y que se han dado cuenta que Agua Viva durante nueve años ha sido un lugar de vida para mucha gente, de restauración para familias, para matrimonios. Si usted tiene una siembra en su corazón en este momento, si usted está pensando un lugar donde podría colocar esa semilla, piense en Agua Viva que Dios va a bendecir su vida. Claro que sí, Richard. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Allí tienen la información de la cuenta de Agua Viva Bookstore, Banco de América. Es el banco el cual ellos han seleccionado para que usted pueda donar a esta cuenta que están viendo en pantalla, 2290-1544-4018. Es el número de cuenta para ayudar, para darle un regalo en Navidad. Usted sabe que nosotros durante todo este tiempo de Navidad, aquí en De Latinos al Día, hemos hablado de diferentes cosas. voluntariado, donar, dar a alguien que lo necesita, aunque sea un dólar, dos dólares. La diferencia es hacer algo de buena voluntad, sobre todo en esta época donde recibimos tanto, tantas bendiciones, tanta salud, tantos regalos y también tantas familias maravillosas que tenemos como usted. Si esta situación hace eco en su mente y desea colaborar con esta causa, esta entrevista nuevamente estará disponible en la red por medio de nuestro portal. Usted también podrá tomar nota de la información de contacto y extender esa mano amiga a esta familia que tanto ha hecho por el bienestar de toda nuestra comunidad. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias Mayera, muchas gracias.